Voces la tierra humedad, voces el alma de la lluvia, a no ser de respiro, vos sos el aire que me guía, vos sos el centro de energía, yo lo sé, te persigo, vos sos la flor de lo que apaña mi meditación, vos sos la palabra muda que desvada toda inspiración, yo soy el árbol que te mira, yo soy la carne de tu espina, a no ser de camino. Yo soy el campo de la santa, yo soy el labio de tu perna, ya lo sé, te dominó, alas de la madrugada, sueños de piedras saladas, y cuernos acurrucadas, cuerpos de luna anonchaban. Vozillón, 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 no me quede irme, vos sos la flor de lo que apaña mi meditación, Ho, 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 emmental que desvada toda inspiración, 고 attracted a nadie de tabba me a,一起, Jewelón, vozillón, 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 vzillón, vzillón, vozillón, 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 vozillón. Vzbai,ansen, vozillón, 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 vozillón. Vzρεő de tabba me recta, sarassado ha malmar очamente luxo a, Halíra, de madrugada, vitada ovazón. Yo soy el humility entre un supermercado brutal, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!